El Royal Tyrion Hotel se encuentra en el distrito Copacabana de Río de Janeiro, a 600 metros de la playa de Copacabana y a 7 kilómetros del Monte Pan de Azúcar. Hay restaurante en las instalaciones y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones están insonorizadas y tienen aire acondicionado, minibar, escritorio, televisión de pantalla, plana, portable y baño privado. El Royal Tyrion Hotel ofrece artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas y sauna compartida. El Royal Tyrion Hotel se halla a 14 kilómetros de la estatua de Cristo Redentor, a 1,6 kilómetros de la fortaleza de Copacabana y Museo Histórico del Ejército, y a 10 kilómetros del aeropuerto Santos Dumont, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com